Y bueno, para nosotras, la verdad, es una enorme alegría volver a ganar un provincial, y más en nuestra casa, acá en Trelew, con toda nuestra gente. Creo que el equipo se esforzó demasiado, todo este equipo, particularmente y personalmente yo tuve un bache ahí en el año con una lesión que me paró durante tres meses, y para mí realmente esto es emocionante y muy importante, y me alegra por mí, por todas mis compañeras, por mi equipo, así que, nada, una alegría enorme. Bueno, Cumewe siempre se prepara para esto, ¿no? Para estar en la final, por lo menos. Sí, 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 Cumewe nos preparamos, digamos, principalmente para esta distancia, pero siempre en las competencias vamos paso a paso. Es como que no nos vamos a apurar a lo último, sino que vamos a ir poco a poco. Un partido que ya se conoce, son rivales conocidos, aunque juegan en distintas localidades, pero han jugado mucho a final. Sí, sí, ya venimos jugando varios años consecutivos contra Kilómetro 5, un gran equipo, realmente un gran equipo que lo demuestra en la cancha, y ya este año fue nuestro, así que nada, muy contenta. Es el octavo campeonato provincial, hicimos siete campeonatos seguidos, lo veníamos buscando desde hace años, Kilómetro 5, que es un gran rival, nos arrebató los últimos tres títulos con justa razón, jugaron bien. Y bueno, yo le hallo la causa al entrenamiento, a la constancia, a la preparación de cada torneo, ya sea local, la intensidad y la intensificación de los entrenamientos. Y bueno, siempre con mucho respeto a los rivales, y bueno, yo creo que esa fue la causa en la cual estamos todos más o menos encauzados en el mismo barco. Un torneo especial para vos, porque tenía tu nombre, había que ganarlo. Sí, obviamente, creo que es uno de los más emotivos, acá está la chica acá atrás, uno de los más emotivos, y van a ser de los más recordados.